buenas como les va ya hace un tiempito que estoy experimentando con el hilo largo y el balun 9 a 1 sinceramente tomé el vídeo de un español lo puse en práctica no recuerdo la señal distintiva pero le voy a dejar el link a el diseño de este UNUN para que lo pueda experimentar si quiere siga con detalle las medidas de la medida del toroide en la medida de el alambre de cobre esmaltado la cantidad de vueltas presta atención en esos detalles que este sale perfecto sale muy pero muy bien justamente acá lo tengo después lo vamos lo vamos a abrir este es el tercero que hice porque hice dos iguales uno para mí uno para lima uniforme uno foto alfa de ray y bueno lo probó tiene un equipo con sintonizador y anduvo perfecto en todas las bandas acopla siempre así que bueno funcionó a mí me hizo renegar un poco yo estoy con él con el icon 7100 que no tiene sintonizador excelente equipo pero bueno no se puede sentir sintonizador que esa cosa chiquita tenga sintonizador no es lo más lógico así que bueno ahora compramos un sintonizador aparte que todavía no me llegó el otro día descubrí la diferencia entre un sintonizador incorporado el otro día no la semana pasada entre un sintonizador incorporado y un sintonizador externo lo comento por si hay algún otro marcelo que no lo sepa el sintonizador que ya viene incorporado el equipo sintoniza de 3 de ROE hacia abajo si la antena tiene más de 3 de ROE no te lo sintoniza por eso por ejemplo si quieres usar una antena de 20 para transmitir en 40 generalmente no lo sintoniza porque tiene mucho más de 3 de ROE por eso viene el sintonizador externo y por eso mucha gente tiene un equipo con sintonizador y a la vez compra un sintonizador externo bueno compramos un equipo nuevo para argentina un mat tuner mat mat my alfa tango 180 h que es para específicamente para este modelo y otros parecidos de icon esperemos que funcione bien los comentarios son buenos por lo menos lo que he podido rescatar de colegas de españa que lo tienen ya que allí locura digital lo vende traer cosas de locura digital argentina es medio complicado me parece que no se puede o no envían o no sé cómo es lo cierto que lo compré por ebay vamos a ver si todo sale bien y llega experiencia con el atus 100 espectacular muchos botones que toca subir bajar potencia todo ese cosita pero muy bien el atus 100 se vendió se fue lo tiene ese quiere mendoza ahora espectacular y a raíz de la buena experiencia que logré con el atus 100 cuidando siempre la potencia aunque este equipo no tiene más de 100 me animé a comprar este otro nuevo que es de la firma que se llama mat tuner y el modelo es mat 180 h que viene curiosamente atrás con salida para antena y salida para el largo las dos y sintoniza o se banca mejor dicho hasta 120 vatios vamos a ver si si trabaja bien esperemos que si yo creo que sí así que vamos a esperar le voy a mostrar un poquito el hermano mayor de este que está puesto en la torre voy a desarmar este después para que usted vea cómo lo hice a imagen y semejanza del colega de españa que le dejo el vídeo para que lo pueda ver aquí abajo y vamos a ver cómo acoplan las sintonías dos detalles ya me preguntaron ya que el vídeo de la sintonía ya lo compartí en mi grupo de whatsapp si lo si probé el rendimiento de la antena y por qué tengo tanto ruido el rendimiento no lo probé probé simplemente como como resuena o sea que qué nivel de roe tiene en las diferentes bandas de 40 para arriba y con respecto a por qué tengo que matar el ruido no sé siempre tuve 59 de ruido pero los comunicados son buenos o sea no sé si el ruido es un ruido que no me afecta tanto a la recepción tiene que estar muy cerrada la banda para que yo tenga dificultades de recepción y eso que muchas veces tramito con esto encendido yo tengo paneles solares sobre el techo ahí se ve mejor paneles solares sobre el techo que cargan baterías para un uso doméstico tampoco es para alimentar todo un poquito de foco con un poco de suerte algún televisor y nada más pero descubrí que cuando está pobre la propagación esto me mete un ruido tremendo así que últimamente le pido permiso a la familia bajo la palanca usen la corriente comercial la corriente domiciliaria y yo tengo mucho menos ruido en el equipo de radio vamos a los vídeos que les preparé bueno ahí vemos cómo quedó el un un agarraba la torre con ese esa vara de aluminio sale el irradiante del hilo blanco el cable blanco va hacia la otra torre y allá como vemos hace una con aislador atrás de la colineal y viene hasta ahí después un pedazo de alambre que hace de tensor nada más son 16 metros 40 más o menos y de la cajita de un lado está la antena del otro lado está la tierra y abajo está el cable coaxil y su baja son como 10 metros de plano tierra que baja mi maraña de cables acá y va a la jabalina que está abajo ahí abajo y una jabalina cerca de la salida de agua esos 12 metros más o menos de cable creo que hacen la diferencia de contra antena ya que son 12 metros que después se van a tirar ahora le voy a mostrar cómo tengo hecho el un un 9 a 1 para el hilo largo este no es el que está en la torre que vamos a ver las mediciones dentro de un rato es otro que hice para llevarlo de campaña este es más chiquito lo comparamos con él con el icon para que tengan una idea el plano está en internet incluso le voy a dejar el vídeo del colega español que tiene detallada su construcción el toroide es un toroide 140 barra 61 y el que está en la torre es 140 barra 43 son diferentes el que está en la torre que usted va a ver las mediciones es más grande este es más chico como resultado resultado este con el toroide 140 61 me dio mejor resultado de campaña que el otro que usted va a ver las mediciones ahora que realmente esté colocando el hilo largo en la posición que lo puse con una descarga tierra larga o sea tiene un plano tierra o una contra antena de unos 10 metros de cable hasta que llega a la jabalina e ingresa a tierra realmente creo que hay mucha significancia más allá de los 16 metros 20 16 metros 40 16 50 que tenga de irradiante el plano tierra con unos 10 12 metros que baja hasta la jabalina este para mí influye bastante le reitero le dejo en el comentario el enlace al vídeo de este colega español que tiene todo el detalle de cómo hacer lo bastante simple no es bastante simple bueno quería mostrárselo como para que lo tenga presente bueno acá estoy haciendo las mediciones del hilo largo y realmente me sorprendió ahí vamos a probar por ejemplo 40 metros vamos a medir un poquito la frecuencia mire todo por debajo de 15 vamos a cambiar vamos a ir a 10 metros no no acopla vamos a ir a 40 metros a perdona a 20 metros 14 meganja nada espectacular el roe en esa posición vamos a ir a vamos a ponerle aquí vamos a pedir la sintonía y fíjese siempre por debajo de 15 ahí levanta un poquitito pero siempre por debajo de 15 vamos a sacarlo vamos a pedir 15 metros interesante banda 15 metros la frecuencia más o menos no necesariamente correcta pero 15 también en 15 metros muy usable espectacularmente bien vamos a salir vamos a pedir la banda de 24 meganja como ve plancha disimó espectacular y ahora vamos a pedir la banda de 10 metros después de 11 metros a ver qué hace a ver 10 metros poquito alto poquito alto 10 metros un poquito alto ya no está no está debajo de 12 debajo de 12 17 18 bastante bien con un acoplador andaría perfecto estamos hablando de sin acoplador no sin acoplador a ver vamos a pedir 27 megahertz estamos recibiendo a ver un poquitito vamos a hacer la medición mire por debajo de 115 espectacular así están dando el 9 a 11 con un hilo largo a 8 metros de altura entre 8 y 9 metros recto con una l porque no me daba el terrero con este con un hilo de 16 metros 20 16 metros 40